Yo no tengo problema en si ya se quiere quedar otra vez. Mira lo que te estoy diciendo. Tú te quieres quedar cuatro años más, tienes los votos 30 a 3, se acabó la votación. Ok, quédate cuatro años más. Pero entonces dame un plan. Hazte una conferencia de prensa, hazte un Facebook Live, haz lo que tú quieras. Ven aquí, mira, siéntate aquí mismo y explícale al pueblo de Puerto Rico qué tú vas a hacer en esos cuatro años. Complace a los atletas, busca la manera, crea las opciones para que ellos puedan tener voz en sus federaciones. Trata de ayudar la federación ahora mismo. La federación de voleibol, el doctor César Trabanco, que es el presidente de la federación de voleibol, nos prometió a nosotros hace tres, cuatro, qué sé yo, como cinco años atrás que iban a cambiar la constitución para darle más poderes a los jugadores. Se trepó en el poder. ¿Qué hizo? Nada, nada. Federación de Béisbol es un desastre. Todo el mundo lo sabe.